Fulanito habla ingles, di que Que lo que mi gente, que lo que loco Yo soy Tim y porque yo estoy hablando asi? Porque hoy voy a intentar hablar igual los dominicanos No voy a hacer fácil porque es un acento Es un especie, un tipo de español muy complicado Muy complicado Pero porque me gusta tanto los dominicanos Porque me encantan los dominicanos Ni conozco la repubblica dominicana Pero nací y fue creado en uno de los varios Uno de los lugares mas dominicanos que existe Union City New Jersey para que sepa En todo lado tiene personas jugando dominos Tomando presidente, escuchando merengue, perico arpeao Cosas asi, es mi juventud, me recuerda esas cosas Shout out para Bergen Line, Palisade Summit, Brian Stack Nuestro alcalde Y bueno, es porque esto me encanta Los dominicanos tambien jugaba béisbol Y todos mis compañeros de equipo eran dominicanos La mayoría hablaban ingles porque nacieron aca Y siempre reclutaban personas que no hablan ni una palabra de ingles Me acuerdo hablando con el pitcher, un tipo grande grande Yo estaba, tenia 13 años, chiquito Teacher Joaquin, no se, parece que tenia 30 años Grande Dale loco, tira strike, tranquilizate Tira strike, coño Dale, enderezalo, enderezalo, coño Pero voy a intentar hablar igual dominicanos Bueno, no es para ofender a nadie Bueno, es solo un chiste, un chistoso Bueno, primera cosa que hay que hacer es No habla de ese, ese casi no existe No voy a hablar ojiste Es oíte, dale oíte, oíte, oíte loco No es esta todo bien, es tato Como tal, como tal loco Tato, tranqui, tato, tranqui Tranquilo, tranqui Ah, estoy tranqui Y tambien el di, casi no existe No es pedo, es pedo Tira un pedo, estoy casado No es hay en todos lados Hay en todo lado, hay en todo lado El di, casi no existe Y el n, as veces, no es mango Mango, mango Yo quiero mango, por mangú Que no le gusta mangú, esta loco David está acostado Davía está acostado Davía está acostado Davía está acostado Davía está acostado Es chévere, no? Es chévere Es bacano Davía está acostado, loco Y hay muchas cosas que son cortas Pues es po Pues tú estás bien Pues tú estás bien loco Pues tú estás bien Pues tú estás bien loco Cuando existe una cosa que es demasiado Demasiado Es loco Tú estás pasado loco Tú estás pasado loco A lo palo A veces usas palabras que son parecidas en inglés Esta fiesta está muy heavy Pasar tiempo juntos Like hang out Hang out Estamos hang out No sé exactamente como usar Pero es mas o menos así Para donde vas? Para donde vas? Para donde vas? Para donde vas? Para donde vas loco? Para donde vas tigre? Tigre es muy importante tú Para donde vas tigre? Monstruo Para donde va monstruo? Voy a... Voy a marcado Voy a marcado Voy a marcado con panor chinolo Por lo más importante La palabra más clave Voy a marcar Comprar una vaina La vaina es... Me encanta esa vaina Sabes usar la vaina Sabes casi todo el vocabulario necesario dominicano No me digas esa vaina Esa vaina está brutal loco Pásame esa vaina Esa manguu Pásame esa vaina Toma eso Yo lo hago Toma eso Yo lo hago Esto me gusta mucho es Voy a dar un cocotazo El cocotazo es Pum En la cabeza Cocotazo Lo ha pasado querido cocotazo Y cuando tú estás el jefe que tú mandas Yo soy matatan Yo soy matatan Yo soy matatan Yo soy matatan tigre Y no sé exactamente cómo usa eso Cuando tú eres una persona chévere Una persona preparado Tú eres adelante adelante Tú eres adelante adelante Like Enfront, enfront Y creo que para enojado es Kiao Yo estoy kiao contigo Yo estoy kiao contigo Es como habla Yo estoy kiao contigo O eres todo bueno Dike It's like dike ¿Pudanito habla inglés? Dike 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 pero creo que es Voltero Otra cosa que es interesante Que hay en común Con Puertalico En algunas regiones Creo que Zibao Le cambia el r por el l En vez del perdón Es perdón Correr es Con él Tú estaba pasado Y ahora tiene humo Tiene humo Que resaca Maldito Bueno Estas son algunas de las palabras Y las frases dominicanas Yo no sé si Yo interpretaba bien Pero Yo intenté Y espero que mejor Gracias por verlo Deja un like Si eres dominicano Si le gusta dominicanos Deja un like Deja un like Hasta la próxima Peace